Vamos a la playa Las radiaciones tostas y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radiactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radiactivo Despeñan los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Al fin el mar es limpio Vamos a la playa 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 Vamos a la playa